, , , , , , , , , Se ha metido por dentro Odio a mi hermano, odio Odio a mi hermano Jajajajajaja ¿Este es el liguero? ¿Este es el liguero? Me ha salido de traba ¿Esto es el liguero? Si, la vi La vi la dao La dao ¿Esta es el liguero? La liguero de tres conos ¿Y este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? No, ya no tengo muestras. ¿Qué es? ¿Charlie? ¿Charlie?